Ese es el primer plenario después de una reunión preparatoria que se llevó a cabo también aquí en Posadas y después de habernos juntado con nuestro presidente Fernando Mesa en Paraguay, en Encarnación hacía por el mes de julio, y bueno, tratar de reactivar esto, ¿no? Se ve que fue bueno, que hay muchas ganas de trabajar en conjunto con la gente de Encarnación y ellos con nosotros, porque hemos logrado presentar hoy 10 proyectos dentro de lo que es turístico, cultural, entra el comercio también y algo que es sin dudas una problemática que nos une desde hace muchos años que es el paso fronterizo, así que hay mucho por trabajar, tenemos que hacer una especie de recreo y después vamos a justamente ingresar todos los proyectos dentro del plan de labor de hoy para luego en el segundo plenario queden aprobados que se va a llevar a cabo en Encarnación. ¿Cuándo sería este segundo plenario? El día 30 de noviembre se va a llevar a cabo el segundo plenario en Encarnación y ahí se van a concretar directamente los 10 proyectos. Entre ellos tenemos que hablar del tren con esta locomotora de 108 años a vapor que queremos unir entre posadas y Encarnación y tratar de ver si podemos tener el primer tren que una dos países, por lo menos hoy en lo actual, con la parte cultural, turística, temática, algo muy moderno para, no sé, a ver, por decirlo así, dentro de una locomotora de tantos años, ¿no? Así que si Dios quiere y se da, podemos llegar a soñar con eso. ¿Cómo sería esto, digamos? ¿Qué hay ya como para que se concrete? La locomotora la tenemos, del lado Encarnaceno tenemos las vías. A ver, el domingo tenemos la libertad de poder trabajar con esta locomotora. Creo que del lado nuestro tendríamos que proponer un vagón temático, bien moderno, para poder absorber el turismo, para poder vender un paquete turístico. Como decía hoy, yo le decía al Ministro de Turismo, es algo muy interesante, muy lindo. El mundo necesita este tipo de opciones cuando hace turismo y la verdad que uno puede soñar. Ojalá que se dé, tenemos que unir acá la parte empresarial, el Estado, ambas naciones. Del lado paraguayo está todo muy encaminado, del lado nuestro está muy lento, pero creo que con un poco de ritmo se le puede dar, a ver, el sueño de tenerlo, ¿no? ¿Qué impulso necesitaría principalmente para que esto sea? Y que no sea espacio para utilizar las vías, que la concesionaria que hoy tiene también pueda aportar lo suyo, teniendo en cuenta que es una encarnación con posadas. El Intendente de Apóstol está enloquecido con esta idea. Bueno, Ripón el otro día me llamó para consultarme si podía pasar por Garupá. Y bueno, si uno por ahí tiene las vías acondicionadas, uno puede soñar. Y después el lado argentino, ¿no? Desde Nación, que baje directamente en cada uno de sus escalones para poder obtenerlo, ¿no? Bueno, y otro de los proyectos, bueno, se habló mucho del dengue. Sí, bueno, hay un trabajo muy importante, hoy hubo una exposición por parte de gente de la Facultad, de la Católica de Santa Fe, sobre un trabajo, sobre cómo trabajar en esta ciudad de fronteriza. El concejal Olmedo otro día propuso con su equipo de trabajo fumigar ambas costas, digamos, del lado de la encarnación. Ellos no tienen, por ejemplo, fumigadoras. A ver, nosotros tenemos muchas, por suerte, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Y yo creo que también se puede trabajar así, ¿no? Tratando de prevenir, que es clave, hacer base en cada uno de los puntos de frontera y tratar de ver de qué manera se puede luchar contra el mosquito, que es algo que va a quedar. O sea, estamos viviendo con el mosquito, aquí el tema es prevenir. Este encuentro lo veníamos planeando hace rato, ya vinimos en una oportunidad y ahora estamos concretando y se concreta esto. Y es importante porque estamos tratando temas de interés común, sobre todo aquí Posada, en la Ciudad de Encarnación. Yo creo que el presidente de la Junta de Liberantes Posada, con muy buen criterio, ¿verdad?, convocó esto y, bueno, vamos a tener dos sesiones ordinarias, una aquí y una en la Ciudad de Encarnación. Y específicamente vamos a tratar los problemas fronterizos, los problemas de salud, que es también fronterizo, ¿verdad?, y problemas ambientales, que también es fronterizo. Eso es lo que vamos a tratar de ver cómo podemos llevar adelante un plan de mitigación, un plan de prevención, sobre todo, y el tránsito, el tráfico aquí en la Ciudad de Posada, Encarnación, la gente que circula con su vehículo, también queremos homologar algunas ordenanzas, queremos ver cómo podemos hacer para que sea más fácil para Encarnación o Posada, cuando comete una infracción, para que no sea tan problemático, a veces de solucionar, ¿verdad?, muchas veces uno se encuentra sin recurso económico y tiene que dejar su auto, a veces con su familia, bueno, eso queremos también tratar, vamos a ver a qué conclusión llegamos, ¿verdad?, por supuesto que no es fácil, porque son dos países con autonomía propia, ¿verdad?, entonces tenemos que poner eso en una ordenanza, la ordenanza no puede estar sobre la ley, ¿verdad?, entonces no es tan fácil por eso, esto a través, una vez que lleguemos a un punto que nosotros creemos que va a ser importante, lo que a lo mejor le vamos a tener que llevar a Cancillería si se trata de una ordenanza y tratar de ver cómo solucionar eso. Nosotros estamos preocupados hoy por lo que se viene el verano, ¿verdad?, tema dengue, por ejemplo, sabemos que en Encarnación ya tenemos problemas, aquí en Posada todavía no sabemos, pero seguro que vamos a tener también, queremos ver, combatir conjuntamente en el mismo tiempo, ¿verdad?, cuando se inicia el verano, que ya estamos, estamos en Puerta, diciembre empieza todo, nosotros ya hemos empezado. ¿Se ha dado algún caso o algo que nos preocupa? Claro, sí, tenemos casos en Encarnación en este mes de octubre, sí ya tuvimos casos, poco, pero se inició de vuelta, era por la lluvia, viste que la temperatura está alta ya de vuelta, entonces, por supuesto que es rápido eso, entonces, eso queremos poner, también ver cómo lo vamos a hacer a nivel de los países, a nivel de ambas ciudades, la cuestión es sanitaria, ¿verdad?, es muy importante para nosotros, por eso yo felicito a la gente, a todos los concejales, a todos mis colegas aquí de Posada también, por este interés que tenemos cada uno, ¿verdad?, importante para ambas ciudades y lo vamos a seguir trabajando, vamos a ver si llegamos a una buena conclusión para convertirlo, por lo menos sacar una resolución importante y difundir eso. Para el intendente de aquí y el intendente de la ciudad de Posada, sobre todo con eso, primero, a nivel de gobernaciones de Itapúa como de Misiones, ¿verdad? Más allá de los temas que se han enumerado aquí, que son turismo, salud, entre los temas principales que van a potenciar aquí en este encuentro y los que vienen, el tema del comercio en Encarnación, que también es un tema que nos compete a los dos, ya que van y vienen de ambas partes, ¿cómo están ustedes y cómo ven eso? Bueno, el comercio hoy, ustedes saben, como nosotros, que Encarnación bajó muchísimo, porque tenemos que entender que el comercio en Encarnación depende mucho también de la ciudad de Posada, porque los clientes, los visitantes, todos que van allá, son posadeños o, vamos a decir, misioneros, todos misiones, así como nosotros muchas veces venimos, ahora estamos viniendo nosotros. Es una cuestión que nosotros tenemos que también entender que la economía de los países siempre son cambiantes, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para eso. Yo soy comerciante del otro lado también y entiendo perfectamente que estos son cíclicos, ¿verdad? Se dan un tiempo aquí, conviene venir otro tiempo allá, bueno. Es una cuestión que nosotros no podemos decir, no tenemos la fórmula para solucionar esto. No, difícilmente nosotros vamos a tener, esto depende de los gobiernos, ¿verdad? Las políticas gubernamentales son y, bueno, ojalá que mejore todo esto para el bien de todos nosotros, era tanto Posadaño como Encarnación, era porque la economía nos afecta a todo, la política económica nos está mal, todos lo sentimos, todos sufrimos y, bueno, yo abogo que esto se mejore lo más rápido posible para el bien de todos nosotros.